Presenté el proyecto para el desarrollo humano, para dar herramientas para la economía popular. Es la primera experiencia dentro del programa Emprender. Sí ya llevo algunos añitos haciendo talleres de costos, de precios, siempre para pequeños productores, ¿no es cierto? Dentro de la agricultura familiar, la economía popular, social. Me interesó básicamente porque quería saber en este taller cómo se manejaba la economía fuera de los negocios. Nuestro proyecto se iba a basar en realizar juegos de mesa mayormente dirigidos a las familias, donde puedan jugar de niños de 5 o 6 años hasta personas adultas y mayores, hasta quienes sean los tutores, pueden ser abuelos, tíos.